El estadio es referente a nivel internacional por su anfitrionía en eventos deportivos, así quedó de manifiesto durante la presentación de la Función Internacional de Boxeo Tlaxcala WBC 2024, que se realizará el 27 de julio en el palenque del recinto ferial y donde se espera el arribo de 5.000 aficionados. Durante el evento, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros destacó que el deporte ha traído numerosos beneficios para el Estado, como el impulso al turismo y la economía local. Además, estos eventos inspiran a la juventud a participar activamente en actividades deportivas. El deporte fue esa llave mágica para dar a conocer a Tlaxcala en el mundo entero, para que hoy se hablara de Tlaxcala en el mundo. Para que seamos reconocidos por los mejores organizadores del mundo, por lo menos ya en el voleibol y el tiro con arco, hemos demostrado que somos los mejores del mundo. Y ahora lo tenemos que demostrar en el boxeo. Subrayó los numerosos proyectos de infraestructura deportiva que su administración ha realizado. En particular destacó la construcción en curso de la ciudad del deporte, la cual albergará instalaciones de primer nivel. Y estamos iniciando la construcción de la ciudad del deporte, el centro de alto rendimiento más importante. Quiero decirles que la pista, por ejemplo, va a ser igualita a la de París. Que Tlaxcala no está escatimando en nada para tener las mejores instalaciones para estos jóvenes que seguramente van a cumplir muchos sueños para el futuro. Muchas gracias. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, WBC, Mauricio Suleiman, agradeció el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por impulsar el deporte en Tlaxcala, pues estas acciones motivan a las juventudes a involucrarse en el deporte profesional. Sea cuestiones de salud, cuestiones financieras, enfermedades, pérdida del trabajo de un ser querido. Entonces lo que yo quisiera agradecer una vez más a la señora gobernadora es que voltee hacia el deporte, porque el deporte es el único aliado que tenemos en la vida. Si tú te sientes mal, te sales a caminar, te pones a nadar, a un juego, un partido, alguna disciplina, ese momento entra en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo y te olvidas, te sientes libre. Y eso te da mucha energía para ir en contra de los padecimientos que todos tenemos. El 27 de julio va a ser un evento histórico, va a ser la capital del boxeo mundial, Vamos a tener a Marilyn. En total serán ocho combates, cinco peleas de torneo femenil y tres varonil. Otras tres peleas más que incluyen la función estelar, donde Miguel Berchelt buscará su victoria número 40 contra el filipino Elmo Traya. Para narrar el evento se contará con la presencia de Julio César Chávez. Para Coracyt Noticias, Beatriz Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!